De las cosas más valoradas por la mayoría de mujeres, además de las carteras y los zapatos, son los perfumes. ¿Qué es lo que contienen estos deliciosos aromas? Hay otro ingrediente particular que se llama perfume o fragancia. Dentro de este solo componente pueden existir más de 50 ingredientes químicos sintéticos y que obviamente no sabemos lo que contienen. Muchos de estos ingredientes son nocivos para nuestra salud. Los más vulnerables a estos tóxicos son mujeres, niños, adultos mayores, personas con alergias, problemas respiratorios y trastornos neurológicos. Te dejo aquí abajo cuál era mi perfume favorito del mundo y cuál es mi actual mezcla esencial.